El licenciado Madal de Lasco Colegio, gobernador constitucional del Estado de Chiapas. El licenciado licenciado Martaño Vermutins, el diputado federal Mario Francisco Guillén Miguel. En este momento nuestro gobernador llevará a cabo el corte del listón inaugural. Contentos aquí con el gobernador, muy felices de ver estas obras, el trabajo del gobernador. Gracias por ver el video.